Ando estrenando tejana Pero Normalmente Déjenme les explico Con las tejanas hay un par de cosas Que pasan cuando las usas mucho tiempo Lo primero es la horma La horma es la forma que tiene No todas son iguales Todas empiezan planos Así Y luego mientras más la usas Como que más se va hormando solita Como la vas agarrando y así A una figura que te guste Y lo otro que pasa Es aquí adentro En esta parte No todas las cabezas son iguales De largas De este lado o de este lado Así que se van igual hormando Conforme la vas usando Para que ya sea que se alargue Así O se haga más ancha así Y que te quede mejor el óvalo este Así que ahorita está como es nueva Como es nueva se me marca En la frente Órale eso ya fue mucho Pero Denme como una semanita Y ya me va a quedar perfecto ¡Viva! No todas las cabezas son iguales Y ya me va a quedar perfecto Y ya me va a quedar perfecto Gracias.